Eres la chica que desde hace tiempo estaba esperando Y al pasar el tiempo poco a poco me fui enamorando Es que tu sonrisa y tu pelo y tus ojos del cielo Me dejaron preso desde que te vi Porque desde que te vi, baby Yo me enamoré de ti, baby Porque desde que te vi, baby Yo me enamoré de ti, baby Desde que te vi, supe que eras para mí Hablé con Dios y me dijo que sí Que si eras para mí Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas Te quiero tenerte en la noche en mi cama Eres mi princesa, eres mi bella dama No estamos en tablero pero yo encontré mi dama Porque desde que te vi, baby Yo me enamoré de ti, baby Porque desde que te vi, baby Yo me enamoré de ti, baby Baby, desde que te vi No hago otra cosa que pensar en ti Cupido me vio y me dijo que sí Que la felicidad por fin llegó a mí Por cuanto te veo, te amiro y supiro Me brinda el café y pido batido Porque me imagino tu cuerpo de vestido Como Salomé somos la vida y el nido Ya quiero amarrarte y darte castigo Y besarte debajo del ombligo Porque desde que te vi, baby Baby, yo me enamoré de ti, baby Porque desde que te vi, baby Yo me enamoré de ti, baby El agua me la bebo en copa El vino me lo bebo en un jarro Le gusta hacerlo en el carro Me fumo un cigarro La pongo en un cuadro de exhibición Lo hacemos en la cama con mucha pasión Si no se lo hago en la cama con mucha pasión Se lo hago en los aires volando en un avión En un avión Hey, Ranger Hey, tú sabes quién soy yo Boy Story The Brokins Dímelo tú a Denis Gómez El Prieto El Rubio Yo Ja Es mi Ranger Pase lo que pase, nunca te dejaré de amar, baby Ja El Cronel El Maestro Javi Hansel Boy Story La verdadera gente del trap J. Joel El Soberbio Los Vicente Que lo que Enhebrillo produciendo El Abusador Joan Iná El Veneno